Gracias Señor Llegará para ti un nuevo día Para ti, que ya has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero sé que mi Dios no te ha olvidado Paciente, espera y probar Paciente, espera y probar Es lo que espera de ti Nunca será avergonzado Paciente, espera y probar La prueba ya pasará Y entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Ciervo aprobado Escucha nuestro clamor Señor Clamamos de ti de día y de noche Para poder ganar esa meta que nos tienes preparado Ayúdanos mi Padre Llegarán Para ti, que ya has perdido la esperanza Para ti, que ya has perdido la esperanza Llegará para ti, que ya has perdido la esperanza De llorar Sus ojos ya están cansados Pero sé que mi Dios no te ha olvidado Paciente, espera y probar Paciente, espera y probar Paciente, espera y probar A verlo a tu lado Paciente espera y no va La prueba ya pasará Entonces tu cantarás Cuando otro te dirá Ciervo aprobado Los que estarán en él Tendrán nuevas fuerzas Se levantará Hermano Sigamos adelante El Señor nos tiene un lugar preparado Donde ya no hay dolor Donde ya no hay tristeza Prepara tu alma No seas sabio Tu propia opinión Demi a Jehová Ya apártate del mar Dice Dios Ve a ti know Música Música Gracias por ver el video